Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió Todo el mismo se llevó, ni pa' comer me dejó Tres pesos de aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos Cinco pesos de magues, tres pesos de una coyunta Cinco pesos de unas conas, tres pesos no sé de qué A más de los veinte reales que sacaste pa' la hacienda Con todo el más que te toca, no le pagas a la sierra Se me reventa el balzón y siempre hay un tan corto Cuando acabé de piscar Y vino el rico y lo partió Todo el mismo se llevó, cuando me dejó La imprescente de que la cuenta que debes veinte pesos Cinco pesos de magues, tres pesos de una coyunta Cinco pesos de unas conas, tres veces me desea A más de los veinte pesos que dejaste Me desea mi prenda, no trabajes con los hombres Nomás lo estás robando, déjate ya de ejercicio No trabajas cinco meses, ya no ves a tu familia Que ella no tiene calzón pulido Y yo tengo manillo, ni yo tengo pantalón Mejor déjate de agradecer, hasta con el comité Que te apunten en la lista, que no ves a sus compadres Que a su hermano y a su género Se me reventa el balzón y siempre hay un tan corto Hombre de una cantidad, hasta con el comité Que a su hermano y siempre hay un tan corto Ya no ves a tu familia Gracias.